Sabes tú como el mundo comenzó, como Dios con sus manos lo creó Desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total Está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo Es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció Escúchala y escucharás la más grande historia La más grande historia El hijo pródigo Hace muchos años, Jesús recorrió la tierra enseñando a la gente cómo hacer el bien a los demás Y cómo amar a Dios Mucha gente lo escuchaba y aprendía de sus historias Pero algunos no entendían y le hacían preguntas Señor, explícanos por favor, no entendemos el significado de tus palabras ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás haciendo, Jesús? Estás acompañado de pecadores ¿Cómo puedes ser un maestro enviado de Dios si hablas con los cobradores de impuestos? Estos hombres toman nuestro dinero Y se lo dan al emperador También nos hemos enterado de qué has comido con estos hombres Ellos le han volteado la espalda a Dios Estoy seguro que Dios no quiere entablar relaciones con ellos ¿Por qué habrías de hacerlo tú? Toda la gente es especial para Dios Permítanme contarles una historia Había una vez un pastor que tenía cien ovejas Pero un día, perdió una de ellas Jesús les decía que el pastor quería que todas sus ovejas estuvieran a salvo Y la buscó y la buscó Hasta que un día El pastor hizo una gran celebración Porque había encontrado lo que había perdido Pero Jesús, el pastor, solamente estaba haciendo su trabajo El cielo se regocija más por aquellos que están perdidos Y encuentran de nuevo el camino O deciden cambiar su vida por Dios Mas no por aquellos noventa y nueve que no necesitan cambiar Después, Jesús les relató la historia de una mujer Que tenía diez monedas de plata Y perdió una de ellas Cuando la mujer se dio cuenta de que había perdido la moneda Se enfadó mucho Durante toda la noche Estuvo buscando la moneda perdida La moneda perdida Le contó a sus amigos y juntos celebraron. Porque había encontrado lo que había perdido. Esto es lo que siente Dios por las personas. En el cielo los ángeles entonan cánticos cada vez que alguien confiesa que cree en Dios y que quiere vivir una vida mejor. Pero Jesús, en tus historias, tanto el pastor como aquella pobre mujer perdieron cosas muy valiosas. Y todos los pecadores, en especial los cobradores de impuestos, son personas malas e insignificantes. Les contaré otra historia. Una historia que habla del perdón y del amor. Había una vez un granjero que además de poseer riquezas, era un amoroso padre. El padre trató de enseñarle a sus hijos cómo cuidar de las cosas. Oh, gracias Rubén, pero ¿y tú, hijo? Ah, Benjamín. Aunque sus hijos eran muy diferentes, él los amaba a ambos por igual. El padre quería que cuando ambos crecieran, se convirtieran en laboriosos granjeros. Pero su hijo menor, a medida que iba creciendo, solo soñaba con lugares distantes. No quería quedarse en la granja de su padre. El hijo decidió dejar su hogar al día siguiente. Padre, anoche tuve un sueño maravilloso. Oh, sí, ¿de qué clase? Soñé que montaba el caballo más fino de la ciudad. Oh, sí, una ciudad es un lugar muy bello para visitar, pero... Todos me miraban porque yo era apuesto, inteligente y también millonario. Tú eres todas esas cosas. Padre, la vida en la granja está bien para ti porque eres un granjero, pero no para mí, no para mí. Hay cosas que debo hacer... Y lugares que debo visitar... ¿Te marchas de casa, hijo? Sí, siempre nos prometiste a mi hermano y a mí darnos una herencia, darnos dinero. Pero ha de ser en un futuro. Por favor, padre, quiero mi dinero ahora. Debo ver el mundo y comenzaré desde hoy. Pero el padre no quería que su hijo se fuera. Lo iba a extrañar mucho. Muchas gracias, padre. Soy millonario. ¡Ey! Eso no es justo. ¡Benjamín no puede llevarse el dinero e irse así! Ah, si eso es lo que él quiere, que lo haga. No te preocupes por la granja, padre. Rubén la cuidará bien. Le preocupo por ti. Voy a extrañarte, hijo. Yo estaré bien. ¡Adiós! ¡Ahora voy a recorrer el mundo! Despídete de tu hermano, Rubén. La única esperanza del padre era que algún día pudiera ver de nuevo a su hijo. No más manos sucias, ni dolores de espalda, ni más trabajo. ¡Esto es realmente fantástico! ¡Esto es realmente fantástico! Era la primera vez que el hijo recorría el mundo y quería comprar todo cuanto veía. Y bien, ¿qué te parece? Ahora todo lo que necesito es que me vean cabalgar a un magnífico caballo. Treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Ha escogido el mejor caballo de todo mi establo. Bueno, merezco lo mejor, ya sabe. ¿Y quiere conservar esa mula? Oh, no, porque me recuerda a la granja de mi padre. No quiero. Nadie pagaría cuarenta monedas por ninguno de mis caballos. Vaya, esta mula vale dos veces más. A ese tonto no le interesa derrochar el dinero. Ví algo más para comprar. Realmente no importa lo que cueste. Oh, hoy quiero que me vean en mi caballo paseando por las calles. No, caballito, 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 por favor, caballito. Intente. No. 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 Padre, hice una lista de todos los animales Gracias Rubén, tú trabajaste mucho Yo solamente pensaba en tu hermano Sé que lo extrañas tanto como yo El hijo seguía gastando su dinero Aún no había aprendido la lección Lo siento pero tiene que marcharse Hay clientes que están esperando Oh por favor discúlpeme señor ¿Le gustaría utilizar esta confortable almohada? El muchacho no pensaba en otra cosa que en sí mismo Damas y caballeros Para entretenernos mientras cenan Aquí les presento a Vila y su gracioso mono Tengo que comprar ese mono ¡Oh! 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 Disculpe, señor. Usted lleva aquí una semana. ¿Va a pagar la cuenta? Oh, usted lo que quiere es dinero. No. ¡Fuera! ¡Fuera de mi posada! Esto cubrirá la cuenta. Ahora Benjamín se encontraba solo y muy hambriento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por primera vez en su vida, el hijo tuvo que bendigar para poder comer. Aquí no hay comida gratis. El joven tenía tanta hambre que necesitaba encontrar trabajo, cualquier trabajo. Pero el único trabajo que encontró fue el peor de todos. Oh, cálmense. No coman así. Parecen cerdos. Tengo mucha hambre. Gracias, cerdito. Me he actuado como un tonto. Una porqueriza está bien si eres un cerdo. Pero esto no es para mí. En la granja de mi padre, todos, aún los ayudantes, tienen un lugar donde dormir y tienen alimento. Un minuto, un minuto, regresaré con mi padre. Claro que él no me recibirá como su hijo, no después de la forma como lo traté. Pero cualquier cosa es mejor que esto. Mi padre me dará trabajo en su granja. Jamás haré tronar mis dedos en esa forma otra vez. Entonces, el hijo decidió volver de nuevo a casa, con la esperanza de que su padre no lo rechazara. Gracias a Dios. ¡Ha vuelto! Tu hijo está de regreso. ¿Mi hijo? ¿Dices que mi hijo ha vuelto? Sí, 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 señor. Mi hermano, ¿te regreso? Esta es una muy mala idea. Mi padre ni siquiera querrá hablarme. Oh, oh, demasiado tarde. ¿Se irá a enfadar? Hijo. Hijo. Padre, me arrepiento de haberte dejado y ahora te pido que me dejes trabajar en tus tierras. No merezco siquiera ser hijo tuyo. No. Oh, bienvenido, bienvenido, bienvenido a casa. Qué felicidad saber que estás bien, pero hagamos una fiesta. Padre, yo no te entiendo. Ahora mismo traigan comida, traigan mucha comida. Mi hijo ha regresado a casa, ha regresado. Pero su hijo mayor estaba celoso de su hermano. ¡Uy, ay, fuera de aquí! Dime, ¿está bien colocado el letrero? No, todo está mal, muy mal. El padre le dio la bienvenida al hijo perdido que había regresado a casa. Y el hijo se dio cuenta de cuánto lo amaba su padre. Mi dinero malgasté y mi hogar abandoné. Un esclavo era yo hasta que mi padre me perdonó. En mi casa me siento bien, a ese mundo jamás volveré. Muy bueno siempre voy a ser. En mi casa me siento bien, en mi casa me siento bien. Mi hijo ya regresó y la mesa servida está. Bailaré, cantaré, porque mi hijo recuperé. Ahora sí me siento bien, porque estás tú conmigo otra vez. Yo nunca te reprocharé, porque estás aquí otra vez. Porque estás aquí otra vez. No me imaginaba yo que él me fuera a perdonar. Y ahora sí me siento bien, porque estoy en mi hogar otra vez. De nuevo bueno voy a ser, y yo mucho te voy a querer. Y ahora sí me siento bien, porque estás tú conmigo otra vez. ¿Dónde está Rubén? No podemos celebrar sin él. ¿Por qué no estás en la fiesta, hijo? No iré, es injusto. Padre, yo siempre he trabajado y he estado en la granja, y nunca has hecho una fiesta en mi honor. Pero tan pronto como mi holgazán hermano llega a casa a un festín, le está esperando. Hijo mío, tendrás una fiesta siempre que quieras. Te amo con toda mi alma, hijo. Pero hoy es un día muy especial. Tu hermano ha regresado. Tal como ese árbol que plantamos cuando eran niños, no tiene hojas en el invierno y parece que está muerto. Pero en la primavera vuelve a la vida. Estoy dichoso porque pensé que mi hijo había muerto, pero sé que está vivo y con nosotros, y está sano y salvo, hijo. Ven, vamos a celebrar. ¡Ayúdenme! ¡Rubén! He sido un hermano muy desconsiderado. ¿Podrías perdonarme? ¡Bienvenido a casa, hermano! ¡Bienvenido! El Padre es como Dios. Se colma de bondad y de perdón cuando alguien decide seguirlo. No importa lo que hayas hecho o quién seas. Dios siempre te amará. Bah, no estamos del todo convencidos. Dios también perdona a los fariseos. Todos escucharon las historias que relató Jesús aquel día. Y aprendieron que Dios valora a cada niño, a cada hombre y a cada mujer. Jonás y la bañena En la tierra de Israel existía un profeta llamado Jonás. Profeta era aquel que les enseñaba a los demás acerca de Dios y de su amor. Jonás le contaba a sus amigos y a sus vecinos cómo Dios amaba a todas las personas. Y a semejanza de Dios, Jonás trataba de amar a todas las personas y a todos los seres. Hoy tus peces se ven frescos, Ophir. Oh, claro que sí, Jonás. Son los más frescos que encontrarás y comerás. Ya sabes cuánto me gusta comer pescado. Ah, también llevaré una bolsa de maní. Parece que hay alguien tan hambriento como yo. Ah, ¿tienes hambre, palomita? Ven, cómetelo mío. También eres criatura de Dios. Parece que alguien está discutiendo. ¡No, no me lo quites! ¡El caldero es mío, te digo! ¡Yo lo vi primero que tú! ¡Yo me lo voy a llevar porque lo necesito para sacar agua! ¡No, señor! ¡Mentiras tuyas! ¡Yo lo necesito más que tú! ¡Gámenlo! ¡Deténganse! Las peleas no resuelven nada. Además, me están haciendo sentir mareado. Amigos, por favor. Dios no quiere que ustedes peleen. A él le molesta. Ahora el caldero no es para ninguno. Ambos estaban actuando mal. Parece que fueran ciudadanos de Nínive. ¿Quieren que Dios piense que actuamos como ninivitas? No, Jonás. Lo sentimos, Jonás. Los ninivitas son enemigos de nuestro pueblo. Me enteré de que robaron un bote lleno de peces. Sí, ellos son ladrones. Oh, sí, sí, sí. Ellos son personas malvadas. Bien. Ahora, ¿ven lo que les pasa por pelear? De ahora en adelante actuaremos como israelitas y no como los malvados ninivitas. Así es. Jonás tenía una tarea muy importante. Y era la de enseñar a la gente las leyes de Dios. Pero se llegó el día en que Dios le encomendaría a Jonás una visión aún más importante. Hola, Jonás. Dios, qué alegría oír tu voz. Tengo una importante misión para ti. ¿Qué quieres? Haré lo que sea por ti, Señor. Hay algunas personas que no están obedeciendo mis leyes. Jonás, mira lo que hacen. Oh, 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 oh. La gente de Ninibe roba. No se tratan con amabilidad. Los niños de Ninibe no cuidan a los ancianos. Otros son perezosos. Y su rey finge que no hay problemas. Solo le interesa comer todo el día y usar ropa fina. Sí, los ninivitas son malos. Castígalos con una inundación o un terremoto. No, ellos son malos porque no saben nada de mí. Oh, oh. Nadie les ha enseñado mis leyes. Jonás, tu misión es ir a Ninibe y hablarle a su pueblo sobre mí. ¿Yo? ¿Ir a Ninibe? No puedo. Asígname otra tarea. Háblales acerca de mi amor. Pero ellos son los enemigos de mis amigos y de mis vecinos. Debes ir con As. Ahora mismo. Dentro de 40 días los castigaré por su maldad. Ah, ah. Pero si vas a castigarlos, ¿por qué debo ir a hablarles acerca de ti? Ah, a esto no lo entiendo. Los ninivitas deben ser castigados por malos, pero... Si yo les hablara de Dios y los hiciera cambiar, quizá Dios no los castigaría. No, no puedo ayudar a mis enemigos. Oh, oh. Jonás estaba tan confundido que le preguntó a sus amigos qué debía hacer. ¿Sabes, Jonás? Es curioso. Oh. Casi siempre somos nosotros los que hacemos las preguntas. Sí, sí. Esta vez quiero saber lo que piensan. ¿Cómo? ¿Cómo puedo predicarles a los enemigos de los israelitas? Sencillo. No puedes. Oh, Phil, tienes razón, Jonás. Es mejor que no vayas. No les hables acerca de Dios. No, no les hables. No les hables. No, no les hables. Vaya el problema que tienes, Jonás. Si no les predicas, estarías desobedeciendo a Dios. Y si lo haces, decepcionarías a todos tus amigos. Nadie dijo que ser profeta era fácil, o Phil. Esperen. Yo puedo... Puedo esconderme de Dios, claro. ¡Claro que sí! Pero, ¿dónde podrías esconderte de Dios? Pues, en tu tienda, por supuesto. Sé que mi plan va a funcionar. Si me escondo aquí durante 40 días, Dios castigará a los ninivitas y nadie se enfadará conmigo. ¿Y le llamas a esto un escondite? A ver, déjame ayudarte. Oh, Phil, no tienes por qué molestarte tanto. Mira, Jonás, si vas a esconderte de Dios, tienes que hacerlo muy bien. Vaya, mi tienda nunca había estado tan limpia. ¡A Phil! ¿Tienes harina para hornear galletas? Sí, sí, sí. Está en aquella vacía. Oh, vaya. ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 Oh, bien, ahora que todo está limpio, adiós, Sofía. ¿Qué? Pero, Jonás, ¿por qué? ¿Por qué te marchas? Tengo que irme. Además, no puedo esconderme de Dios aquí en Israel. Sería el primer lugar donde Él me buscaría. Yo sé a dónde vas. Voy a marcharme tan lejos de Nínive como pueda. Me voy para el otro lado del mundo, a una ciudad llamada Tarsis. Dios nunca va a encontrarme allá. Te extrañaremos, Jonás. Gracias. Tengo que emprender un largo y solitario viaje, porque Dios, Dios no irá conmigo. Entonces, Jonás viajó lo más lejos que pudo para poder alejarse de Dios. Dios, comenzó caminando por áridos desiertos. Luego recorrió altas montañas. Y finalmente llegó a la población de Jope, de donde salvaba un barco hacia Tarsis. Capitán, mi nombre es Jonás. ¿Puedo navegar con ustedes hacia Tarsis? No, Jonás. Este barco solo transporta marineros y carga. Además, como sabes, de mala suerte llevar un extraño a bordo. Los marineros del barco no eran israelitas. Creían en diversidad de dioses. A ver, compañero. Ayúdame con esta estatua. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Capitán, por favor, llévenme. Debo viajar con ustedes. ¿Por qué? Porque ahora me encuentro huyendo de Dios. ¿Por qué? Porque él me encomendó una misión que no puedo cumplir. Debo esconderme para que no me encuentre. ¿Vieron eso? Una paloma voló directamente hacia Jonás. Una paloma es un signo de buena suerte, Capitán. De buena suerte. Con Jonás a bordo tendremos una tranquila travesía. Tienes razón. Bienvenido a bordo, Jonás. Entonces Jonás emprendió el viaje por el inmenso mar, en camino hacia la lejana Tarsis. Jonás se dio cuenta de que los marineros no le rezaban a Dios, sino que adoraban a unas estatuas de piedra. Disculpe, ¿qué hace? Dando de comer al dios del agua. Si él tiene el estómago lleno, el mar estará en calma, Jonás. Pero ese no es un dios, es tan solo una roca. Mi dios es real. Él creó el mar, el cielo, los animales. A nosotros creó todo. ¿Un solo dios creó todo eso? No lo puedo creer, Jonás. Mira, este es el sol dios, el sol del viento. Tom, el dios de la abundancia. Con tantas cosas en el mundo se necesitan muchos dioses. Oh, claro, un solo dios no puede gobernar todo el mundo. Dios sí lo hace. Él es el único y verdadero dios. Entonces, si él es tan maravilloso, ¿por qué estás huyendo de él? Quiere que yo vaya a Nínive para que allá sepan de él. Pero ellos son los enemigos de mi pueblo y estaríamos mejor sin ellos. Capitán, jamás había visto una tormenta como esta. Yo tampoco. Hay problemas. ¡Bajen la tela! 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 ¡Bajenla a mi mano! ¡Ay, marineros! ¡El barco se está hundiendo! ¡Ayúdenme a botar la carga! Bien, ya estamos a salvo. ¡No, nadie puede salvar nuestro barco! Aguarden, ¿qué hay de los dioses? ¡Oren a los dioses! ¡Sí! 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 ¡Ayúdenme a botar la carga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, alguien ha traído la mala suerte a nuestro barco! ¡Debemos saber quién lo hizo! ¡Oh, las fichas del destino! ¡Así sabremos quién trajo la mala suerte! ¡Miren! ¡Las fichas están señalando al hombre que nos trajo la mala suerte! ¡Es Jonás! ¿De dónde provienes? ¿A qué pueblo perteneces? Soy un israelita que le rinde culto al dios del cielo, pero que huye de él. ¡Ahí él te ha encontrado! ¡Jonás! ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo apaciguamos la tormenta? ¡Arrójenme por la borda! ¡Ustedes deben salvarse! ¡Oh, por favor, capitán! ¡No tenemos otra opción! ¡Debemos arrojar a Jonás al mar! ¡Su dios es más poderoso que todos los dioses! ¡Oh, lo siento, Jonás! ¡Hicimos todo lo que pudimos! ¡Lo sé, capitán! ¡No es su culpa! ¡Yo provoqué la furia de Dios! ¡Merezco el castigo! ¡No ustedes! ¡No ustedes! ¡Adiós de los israelitas! ¡Discúlpanos por tener que arrojar a Jonás al mar! ¡Adiós, Jonás! ¡Pobre Jonás! ¡A que Dios te perdone, Jonás! Jonás se encontró en el vientre de una ballena Ahora estaba realmente solo ¡Dios! ¡Estoy arrepentido por esconderme de ti! ¿Me estás escuchando? Jonás oró a Dios durante tres días y tres noches Es verdad Estoy aquí Dentro de una ballena me perdí ¡Qué tonto fui huir de ti! Y ahora sé que quieres tú de mí En el vientre como ves Un día pase Prometo serte fiel Tu voluntad haré De su vientre sácame Oye, por favor No me esconderé Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por favor escúchame Por siempre te amaré Y ofrendas yo te haré, mi corazón yo te daré, mi vida tuya es. En el vientre como ves, dos días pasen, prometo serte fiel, tu voluntad haré, de su vientre sácame, oye por favor, no me esconderé, por siempre te amaré, por favor escúchame. Sé que muy cerca estás, ya siento tu majestad, sé que tú vendrás, porque te lo pedí, ven a mí. En el vientre como ves, tres días pasen, prometo serte fiel, tu voluntad haré, sé que tú me escucharás, de aquí me sacarás, no me esconderé, por siempre te amaré, de su vientre ya me sacarás, Dios bendito escúchame. Jonás, ya nos encontraba solo. Hola, Jonás. Oh, Dios, me siento tan feliz de que estés conmigo. ¿Trataste de esconderte de mí? Sí, y ahora sé que lo que hice estaba muy mal. Jonás, has aprendido tu lección, vamos, te sacaré de aquí. Jonás, Nínive está detrás de esa colina, apresúrate, ve a hablarles acerca de mí y de mi amor. Sí, ahora sí puedo hacerlo. Entonces Jonás se encaminó hacia Nínive, y fue tan maravilloso lo que les dijo, que todos escucharon, le creyeron, y lo más importante, cambiaron. Dios dice que no debemos robar a nuestros semejantes. En este mundo somos hermanos y hermanas. ¿Robaría a su propia familia? Dios dice que no debemos lastimar a nadie más débil que nosotros. Todos somos hijos de Dios, y debemos protegernos. ¡Oh, niños, no hagan eso! Dios dice que debemos honrar a nuestros mayores, no lo olviden, ellos los han criado y protegido. Hasta los niños cambiaron, y se reunían alrededor de Jonás, como ovejas alrededor de su pastor. ¡Tranjero! Dios dice que tenemos trabajos que realizar y que hay que trabajar mucho. Debemos escucharlo, porque fue Él quien nos dio este maravilloso mundo. Oye, rey de los ninivitas, esta no es la forma de gobernar a tu pueblo. Dios dice que debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Por qué habría de preocuparme de lo que piensa tu Dios? Porque Él va a castigar al pueblo de Nínive por ser tan malo. ¡Nínive, será como esta uva, rey de los ninivitas! Por favor, créeme. Fui enviado por el único y verdadero Dios. Cuentas con muy pocos días. ¡Oh, sí, te creo, Jonás! Pues reconoce su amor y acata sus leyes. Es lo que Él quiere. Jonás le habló al rey sobre las leyes de Dios. ¡Pueblo mío! ¡Pueblo de Nínive! ¡Escuchen! Todos debemos ayunar durante una semana. Durante siete días nadie probará bocado alguno. Y todos vestiremos harapos. Si hacemos esto, le demostraremos al Dios de Jonás que estamos arrepentidos por haber obrado mal. Después de que Jonás le habló a los ninivitas acerca de Dios y de sus leyes, ellos cambiaron su comportamiento. Entonces Jonás abandonó la ciudad y se sentó en una colina en lo alto de Nínive para presenciar el castigo de Dios. Jonás, estoy orgulloso de ti. Los ninivitas han cambiado su comportamiento. Pero es que no vas a castigarlos. No voy a castigar a nadie, Jonás. Pero Dios, ellos son gente muy mala. Ni aún así los castigarás. Jonás, a través de ti ellos han escuchado mi voz y han cambiado sus corazones. Los amo tanto como a los israelitas. Con el mismo amor que le tengo a todos. Oh Señor, ya me lo temía. Salvé a los enemigos de mi pueblo. Regresa a casa, Jonás. Todo está bien. No, espera. Por favor, señor. Estoy más confundido que nunca. Foraz no sabía qué hacer ni a dónde ir. Y empezó a caminar por el desierto. Infortunadamente en el desierto hacía mucho calor y no había que comer. Estoy cansado y tengo hambre y sed. Gracias, Dios. Gracias por esta planta y por salvarme. A la mañana siguiente, la planta estaba muerta y Jonás se enfureció. Estaba furioso porque Dios había permitido que un gusano destruyera la planta. Jonás, ¿por qué estás enfadado? Dejaste morir esta hermosa planta que me dio comida y protección. Y ayer hiciste lo mismo. Al dejar sin castigo a los ninivitas me dejaste también sin esperanzas. Estás enfadado porque la planta está muerta. ¿Te importó más esta pequeña planta que todo el pueblo de Nínive? Pero no hiciste nada para mantenerla viva. Bien, ¿y? ¿Cómo crees que me sentiría si castigara a todo el pueblo de Nínive? Allí hay hombres, mujeres y niños a los cuales creé y de los cuales he cuidado por muchos años. Ellos no sabían de mí ni me amaban hasta que llegaste tú. Aún debo velar por ellos. Sí, sí, hazlo. Regresa a casa y cuéntale a tus amigos acerca de Nínive y de la planta. Entonces Jonás regresó a casa. Oh, estoy deseoso de ver a mis amigos y comer mis platos favoritos. Excepto uno.